Bueno, estamos en la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Vellaneda. Yo estoy dentro de lo que sería la incubadora de empresa. Y lo que estoy haciendo acá es cultivo hidropónico de hortalizas. Concretamente, ¿qué variedad es esta? Es rúcula. Rúcula. Todo el invernadero y rúcula solamente. Solamente rúcula. Solamente rúcula. ¿Por una cuestión de que es más cotizado, más requerido? Exactamente, es lo que mejor rota, diríamos, lo que más rota y a su vez más cotizado. Bueno. A ver, explica. Sí, perdón. Bueno, obviamente que también es mucho más sensible, tiene más cuidados que otro tipo de hortalizas. O sea, que requieren mucho más trabajo, pero también tiene sus beneficios, diríamos. Y contanos cómo es el proceso, a ver. Y bueno, primero se siembran las semillas en un sustrato que puede ser de diferente tipo. Turba, por ejemplo, espuma fenónica, que no es tierra, diríamos. En este tipo de cultivo no se usa tierra. No se hace... Quiero que lo describas ahí, si lo puede tomar, Gustavo, en esos pequeños orificios que tienen los caños. Claro, nosotros tenemos unos... Sembramos la semilla en una espuma, en esa espuma nace la plantita. Una vez que tiene determinado tamaño, unos dos, tres centímetros, venimos y la traemos en unos caños por donde corre solución nutritiva, que es el alimento. La ubicamos en esos hoyos donde recircula solución. A medida que van pasando los días, la planta va creciendo hasta que llega a determinado tamaño. Una vez que crece lo suficiente, nosotros la volvemos a trasplantar a unos caños más grandes para que finalice su ciclo. O sea, por ejemplo, a ver, ahí donde está tomando debe estar como para cosechar, ¿no? Exactamente, sí, ya están para cosechar, ya están demasiado grandotas, diríamos. Claro. ¿Eso tendría cuántas semanas? Y esas tienen 30 días. 30 días. Serían 4 semanas, aproximadamente. Esta es acá, la que vos tenés en tus manos, que tendrá cuántos centímetros, más o menos. Y esto, ¿cuánto tendrá? 15 centímetros. Sí, más o menos tamaño de una mano. O 12 centímetros, exactamente. Esto tendrá 15 días. Fíjate las raíces, también es muy importante visualizar las raíces en lo que hay cultivo hidropónico, que cuando son blancas indica que tiene buena salud, diríamos, la planta. O sea, cuando empiezan otros colores de la raí, hay que empezar a investigar porque significa que tiene problema. Entonces, vos tomás, tomás una y la levantas. La levanto y me doy vuelta y la ubico después en el caño que continúa, diríamos, el ciclo. Bien. Y esto se debe hacer, ¿cuánto? Semanalmente, quincenalmente. Y el trasplante, nosotros lo hacemos cada 15 días. O sea que, digamos, si tuviéramos que decir una escala sería, allá están las recientemente sembradas y así sucesivamente. Nosotros las tenemos en otro lado, las recién sembradas. Después, es el primer paso. Segundo paso es traerla en estos caños más chicos. Y tercer paso es en los caños finales, que son los grandes, diríamos. Esta que están viendo es el depósito final, diríamos, de la planta, que fue trasplantada ayer. Esta la trasplanté ayer. Estaban acá. La trasplanté ayer acá y después van a crecer como aquella. Después se las retira. Claro. ¿Y cuándo se decide si ya están para, entre comillas, cosechar? No sé si el término correcto es. Sí, por el ojo, digamos, por el tamaño, como vas viendo. Inclusive, a medida que van creciendo, se va volviendo más fuerte, diríamos, el sabor. Y ahí también tenés el tema de que hay mucha gente que le gustan las rúculas suaves y a otras le gustan las rúculas más fuertes. Que depende del momento en que la cosechás. Muchos, por ejemplo, dicen que le encanta nuestra rúcula porque tiene un sabor dentro de todo suave. Y otros dicen, no, a mí no me gusta porque me gusta fuerte. Porque lo hidropónico como que no le gusta porque es muy fuerte. En realidad no es porque sea hidropónico, sino porque es el momento en el que la retirás. ¡Gracias!